Continuamos en el programa. Recuerde que hay redes sociales arroba parabólica tv guión bajo MX y la de un servidor arroba fermaldonado MX. El jueves de la semana pasada, ya para entrar en viernes, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Andrés, Cholula, recibió impactos de bala en el momento en el que pretendía levantar una infracción a un grupo de personas que se encontraban estacionados en un lugar prohibido ahí en la zona de los por la Universidad de las Américas Puebla. Esta circunstancia detonó una serie de eventos que ha, digamos, propiciado una serie de lecturas, muchas de ellas equivocadas aparentemente. Este elemento se encuentra hospitalizado, va evolucionando de manera favorable. Sin embargo, hay la presunción de que los agresores de este elemento de la Policía Municipal de San Andrés, Cholula, tenían relaciones con altos mandos en el municipio. Ese es a la razón por la que me acompaña en el foro de Parabólica TV, el secretario de Seguridad Pública de ese lugar, Manuel Alonso García. Manuel, muy buenas noches, gracias. Hola, gracias, buenas noches. Buenas noches, no al contrario. Dinos por favor, Manuel, yo de hecho así lo escribí en la columna parabólica que aparece publicada este lunes. Estas personas que terminan por agredir a este elemento, a uno de tus elementos, ¿tú los conocías? Mira, Fernando, creo que es importante presente este espacio para aclarar muchas cosas, ¿no? Primero, quiero comentarte que sí, efectivamente, el personal estaba haciendo su labor, el personal de vialidad sobre esa zona. Tenemos un dispositivo de seguridad y de atención a la ciudad permanente en esta zona porque convergen muchos jóvenes. Entonces, tenemos un dispositivo de seguridad y en coordinación con los mismos empresarios de esa zona donde queremos garantizar la seguridad para toda la gente que acude a este lugar. Y precisamente, el personal de vialidad estaba haciendo la labor en esa zona, encuentra vehículos estacionados en zona prohibida, les pide que se retiren. Estas personas en aparente estado de vialidad no se retiran del lugar. Habían hecho una advertencia otros compañeros de vialidad municipal, se retiran al regresar otra unidad de nosotros, les vuelven a reiterar que si no se retiran les van a levantar la infracción. Estas personas, de manera prepotente, pues refieren que no se van a retirar. Y en ese momento cuando se les va a levantar la infracción es cuando, lamentablemente, este sujeto agrede con un arma de fuego a nuestro agente, el cual afortunadamente está estable. Hemos estado con él desde un principio, con su familia. El alcalde, Leóncio Paisano, nos ha pedido precisamente estar muy pendientes de su salud. Y bueno, una de estas personas, en este caso el probable responsable, acudió a un congreso de tiro que se llevó a cabo precisamente en la Secretaría de Ciudad Pública. ¿Del que tú fuiste anfitrión? Del que fuimos anfitrión es la secretaría. La organizó la Asociación Nacional de Instructores de Tiro Policial. Y cuando se da este acontecimiento, el personal nos refiere que este sujeto se había identificado de apellido Tanús. y de ahí nos damos a la tarea de ver si alguna vez con este apellido había acudido al congreso. Y efectivamente es cuando verificamos que ese sujeto sí acudió a la inauguración del evento. Sin embargo, hay que reiterar que no tenemos, no lo conocemos, no tenemos mucho menos alguna amistad con este individuo. Y que bueno, en eso sí hay que ser muy tajante. Efectivamente, no hay ninguna relación. Mucho menos nuestro amigo. Y que quede muy claro, como yo hace algunos momentos se lo acabo de decir a la familia, que todo el peso de la ley irá sobre este sujeto que fue responsable. Desde el primer momento, yo personalmente acudí al auxilio. Empezamos a levantar información. Nos coordinamos desde ese momento con el Secretario de Ciudad Pública del Estado, con Facundo Rosas. Nos coordinamos con la Procuraduría, precisamente para obtener toda la información en relación a estos sujetos. Logramos la detención de tres personas, dos del sexo masculino y uno del sexo femenino. Aseguramos dos vehículos que venían acompañando a esta persona. Uno de ellos es un trabajador en un taller que tienen y el otro es un amigo de él con una mujer que venía acompañándolo. Entonces, desde ese momento, desde ese preciso momento, se hizo la coordinación de las instancias correspondientes. Se vuelve a repetir, Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Ciudad Pública del Estado y nosotros como Secretaría de Ciudad Pública Municipal. ¿Esto quiere decir, Manuel, que no es tu amigo y tampoco los encubres? No, por supuesto que no. Ni nunca va a pasar eso, sobre todo con personal que esté a nuestro cargo, compañeros policías que arriesgan su vida diariamente. Y a lo largo de mi carrera yo lo he demostrado, que siempre he estado de la mano en el tema de trabajo del personal en el día a día. Ando con ellos en los aspectos operativos, ando día y noche con ellos. Pero así como te puedo asegurar que en ningún momento va a quedar impune este aspecto, también te digo que el personal sabe que cuando el personal también incurre en alguna falta, yo soy el primero que también estoy para sancionarlos. Pero cuando el personal en cumplimiento de su deber tiene algún tipo de accidentes como este, bueno, soy el primero que estoy con él solidariamente y que esto no va a quedar impune, Fernando. Dime una cosa, de acuerdo con estos datos que nos ofreces, en el sentido que conocen el apellido, saben dónde está el taller, ¿quiere decir que en las próximas horas podría ser detenido? Sí, claro que sí. No te puedo agantizar ese tema, pero por ende traemos identificado algunos datos muy importantes. Desde el primer momento, con la colaboración de las demás instancias de seguridad, pudimos obtener su nombre completo, su identidad, su fotografía, algunos datos que fueron relevantes, que nos aportaron estas personas que se lograron asegurar, la investigación y ya todo lo que continúa lo trae la Procuraduría General de Justicia, lógicamente nosotros colaborando constantemente con ellos, y esto puede resolverse en próximos días, no va a quedar impune. ¿Qué delito se le podría imputar? ¿Hay tentativa de homicidio? Pues sobre todo los ataques peligrosos que realizó en contra del compañero, también se tendría que ver si el arma que traía, precisamente la traía algún permiso de deportación, para también en el tema de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, si también violó esta ley, a lo mejor en el tema de un arma prohibida, esto ya se estará llevando a cabo de las investigaciones que está realizando la Procuraduría, pero sí, desde el primer momento tenemos datos importantes en relación de esta persona, está plenamente identificado, no hay ninguna relación con tu servidor, ni de amistad, ni de nada, yo nunca había visto a esta persona, sí sé que acudió a este congreso, acudieron más de 120 personas a este congreso, pero claramente no hay ninguna relación, ni mucho menos iba a haber un tema de encubrimiento, y te lo digo abiertamente, si fuera el mismo responsable de un familiar, ni con ese aspecto podría haber encubrimiento. ¿Procederías? Claro, por supuesto, y creo que lo he demostrado a lo largo de mi carrera, al frente de las corporaciones policiales en las que he estado. Manuel, aprovechando tu estancia aquí en el foro de parabólicatv.com.mx, ¿cómo están los índices de inseguridad en la zona que ustedes tienen bajo su observación? Pues mira, nosotros analizamos esta incidencia... Te lo pregunto porque te diré algo, entre los muchachos, los universitarios, que son muchos los que concurren allí, se refieren a esta zona como la más pacheca del país. Precisamente lo que nos preocupa y ocupa es el tema de su seguridad, esta zona tan importante de los universitarios, precisamente de garantizar su seguridad, tanto en el aspecto de que ellos no puedan ser agredidos, no puedan ser robados. Estaba dando mucho el caso de que cuando ellos salían de algún bar, algún antro, algún restaurante, eran asaltados, eran atracados o les robaban algún autoparte o les sucedía algo, ¿no? Creo que en este parámetro que vamos analizando en una mesa de trabajo con el Estado, vamos evaluando la incidencia electiva. Te puedo decir que afortunadamente, sobre todo en esta zona, se ha disminuido mucho la incidencia de robo de autopartes, robo a interior de vehículo y, lógicamente, robo a transeúntes, ¿no? Tenemos un dispositivo permanente todos los fines de semana, te deseo yo al principio, en coordinación con los empresarios. Creo que tanto al gobierno municipal como a los empresarios nos interesa mucho la seguridad de la gente que acude a este lugar, porque es un tema turístico. Sí, claro. Es un tema emblemático, se puede decir nada más para el municipio, para el mismo Estado. Y, en general, hemos hecho acciones muy importantes, Fernando, en relación a la estrategia de seguridad que tenemos muy clara y que desde hace nueve meses que yo llegué al frente de esta secretaría, tengo siete ejes de trabajo, basados mucho en la prevención del delito, con programas como Escuela Segura, programas de comités ciudadanos de seguridad y también traemos el trabajo para el tema de prevención de adicciones y de violencia en las escuelas. Tenemos el otro eje importante, que es el tema de la profesionalización. El haber traído este congreso de instructores de tiro nos conllevó a tener beca para 50 elementos de la policía municipal que fueran capacitados en el uso y manejo de armas de fuego. Esa fue una de las ventajas de haber sido anfitrión de este congreso de tiro. Tenemos el tema de los grupos que hemos puesto en marcha, el grupo de la policía montada, que ha sido muy simbólica a lo largo de la historia de la policía de San Andrés, pero que hoy volvimos a recuperar. Iniciamos con la unidad de ciclopolicías que no existía en San Andrés, arrancamos con el grupo de operaciones especiales, la unidad canina que tampoco existía. Entonces, creo que estas acciones, estos siete ejes que hemos llevado a cabo, nos ha conllevado en un promedio de un 25 o un 30% la disminución de la incidencia delictiva. Hemos detenido a más de 20 grupos delictivos, sobre todo en el tema de robo a casa habitación y robo de autopartes. Creamos una unidad de análisis y de información que nos ha dado muy buenos resultados en la investigación para poder prevenir los delitos. Y creo que vamos por buen camino. Y por ende, seguiremos ocupando y seguiremos trabajando. Lógicamente, con la profesionalización de los elementos, se han mejorado sus condiciones desde uniformes, equipamiento. Este año viene un aumento salarial para el personal de la Secretaría de Ciudad Pública del municipio de San Andrés, que eso es lo que nos interesa, que el personal cada vez esté mejor preparado, capacitado, pero también con las mejores herramientas para enfrentar este tipo de casos que, bueno, pues es un riesgo eminente a veces a la función policial o de seguridad vial. Sin duda. Manuel Alonso, apreciamos que hayas aceptado la invitación a venir a este programa. Queda claro que el Secretario de Seguridad no protege, no solapa y tampoco tiene amigos de esa calaña. Así es, Fernando. Manuel, muchas gracias, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias.